Nada es lo que parece, nada es. Vamos a ignorarlo todo, vivamos en una gran mentira, alabado sea el dios del olvido. Los silencios amanecen con el día, traen de la mano penas, alegrías y a su paso todos los rostros sumisos se inclinan. Lluve sangre en los prados, caliente, viscosa e inflamable, empapa las conciencias y forma torrentes que arrastran los cobardes. La fuerza que me empuja violentamente, violentamente hacia adelante, es la misma que en esta vida me obliga a recordar lo que otros olvidaron. Energía en su recta descarga su rabia espesa en cada recodo de mi consciente. Y la palabra, que es rebeldía, poco a poco, vida a vida, recompone las verdades que en su día me ocultaron. Y es cierto que esta misión es por la que permanezco hoy alrededor de vuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.